Antony von Levenhoek también era holandés No escribió ni un libro, fue a través De sus 190 cartas a una academia influyente Que contó lo que veía con su microscopio monolente Cosas muy minúsculas con mucha claridad Como bichitos de tipo monocelular Hubo quienes no creían en lo cierto de sus dichos Bueno es así pero aún leerán a decir su apellido